Hola, momentos Mario Mactas, imbuidos del mundial, de la situación internacional, de nuestro propio país. Son gradaciones, emociones, no se puede dividir, presumo, en la vida como escalones, lo intelectual, etc. De pronto sucede algo inesperado. Después de 13 años, al señor Rubén Vázquez, ¿quién es Rubén Vázquez? Rubén Vázquez es un lugar de cañuelas. Nació en Balcarce, como Fangio, el mítico deportista argentino. Yo lo conocí, fuimos junto, con un grupo de, bueno mínimo, en realidad eran dos directores de cine, Mario Sábato y Manuel Antín, desde Mar del Plata a Balcarce para hacer un film documental. A Fangio, el mítico, pero nada, de traje, que se yo, nos llevó 220, delicioso. Pero murió sin hijos, Fangio, porque era todavía una Argentina entre, en gran medida entre la Argentina e Italia. Era un paisano y un mecánico y un genio, pero también era un poco italiano. Bueno, el señor Rubén Vázquez, después de 13 años, consiguió demostrar que era hijo de Juan Manuel Fangio. 13 años, contra sus sobrinos, porque murió sin hijos, teóricamente, de Fangio. Y ahora le tocarán, no uno sobre otro, pero de aquí y de allá, las marcas, porque hay muchas marcas Fangio. Naftas, ropas, de todo, es el mito y el negocio, aproximadamente 50 millones de dólares. Un señor de cañuelas, modesto y triunfante ahora, después de esta larga lucha. ¿Qué notable les diría el hecho de que el desarrollo de la genética en una de las ramas de la ciencia puede demostrar cosas, por ejemplo, como ese? Con herramientas parecidas, se habría demostrado sin tardanza quién fue, no sé, Jack el destripador. De haber dejado huellas y señales genéticas por todas partes. Pero el mundo ha cambiado, a veces en sombras, a veces con luz. 99 cuándo es un archivo, a veces con luz. Seguimos los ejemplos ton Route 10-2, en la cañuelas, son cosas con base a nueve. Centriron de lasheba que una THRB, normalmente. Si quieres señales gener0hmm, no tengo ninguna manera porque también tenemos que ver el mismo dominión. No se trataaz, no normalmente, cuando laкам de la data se trata sobre alguna RESP Ladría.